Oh alma mía, ama a Jehová Porque a su imagen, Él te creó Y por la sangre de Jesucristo Te ha rescatado en su inmenso amor Debes amarte, oh alma mía Eres la esposa de mi Señor Por eso entrégate sin más reservas Que sin reservas por ti cedió Jamás olvides, oh alma mía Las maravillas de tu Hacedor Que con su muerte te dio la vida Y eternamente la salvación Amo a quien tanto A ti te he amado A ti te he amado Piensa en quien nunca Te olvidarás Te olvidarás Busca a quien siempre Ansia encontrarte Ansia encontrarte Brindale honra Que él te da paz Oh alma mía Oh alma mía Oh alma mía A ti he amada O alma mía 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 Como brindale O alma mía compared a tu Besok Enseñar ables